Cómo hacer este delicioso postre en menos de 5 minutos Hola cocinitas, hoy vamos a cocinar un postre súper sencillo fresones a la pimienta negra para eso utilizaremos unos 10 o 12 fresones que sería más o menos para 2 personas 15 gramos de mantequilla 2 cucharadas de azúcar pequeñitas un poquito de pimienta negra morida un chorrito de magran manier y 2 bolas de helado de vainilla empecemos cogemos los fresones y los cortamos uno a uno a láminas finitas calentamos bien la paella y añadimos la mantequilla una vez deshecha la mantequilla añadimos las 2 cucharadas de azúcar mezclamos y deshacemos el azúcar con la mantequilla y seguidamente añadimos los fresones mezclamos y removemos los fresones para que cojan un poco de consistencia con la mantequilla y el azúcar y le añadimos el toque de pimienta negra y mezclamos y por último añadimos el licor de gran manier y con un mechero encendemos y flambeamos una vez quemado el alcohol ya tendremos los fresones para emplatar los en un plato añadimos una bola de vainilla y añadimos los fresones y ya tendríamos nuestro plato así tendremos el zurgo preparado y ya tendremos elitzado y ya tendremos el심 en la descuento preparado y ya tendremos el fin